¡Gracias! Buenos días a todos. Yo soy Taiwane Kazáez, actúo en el punto de presencia de RNP en Bahía. Participé del proyecto de mentoría de la ACNIC, Mujeres en TI, con mentoría de Marcela. Y ahora voy a hablar un poco sobre el estudio realizado para viabilizar el despliegue de PERPSONAR, una herramienta de monitoreo en la red metropolitana de Salvador. La presentación será en este orden. Voy a hablar un poco sobre RNP, la red Comep, Remesa, PERPSONAR, un poco sobre el estudio de caso realizado, los resultados obtenidos y finalmente la continuidad del proyecto. RNP, la Red Nacional de Enseñanza e Investigación en Brasil. Tenemos algunos marcos, unos hitos importantes en la trayectoria de RNP. Se fundó en 1989 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En 1992, participó del despliegue de la primera red de Internet en Brasil. En el año 2000, inauguró su primera red backbone con una capacidad de 200 megas, beneficiando alrededor de 11.000 grupos de investigación en la época. En el 2002, fue reconocido por el gobierno federal como organización social y en el 2005, entre sus distintos proyectos, surge el programa Red Connect, RNP, donde empieza la construcción de sus propias redes metropolitanas con fibra óptica. Actualmente, RNP brinda una conexión segura y de alta capacidad. Y abarca en sus sistemas, universidades, hospitales de enseñanza, hospitales, escuelas, parques tecnológicos. Y es reconocido por la sociedad como una organización social que colabora con el desarrollo social y económico de nuestro país. Beneficiando alrededor de 4.000 alumnos, profesores e investigadores brasileños. Acá, algunos detalles sobre el programa HG-COMMEP, que son las redes comunitarias de educación e investigación. En este mapa, se pueden ver las distintas redes distribuidas a lo largo de los estados brasileños. Son gestionadas y conectadas por los POPS, que son los puntos de presencia de RNP en cada estado. En el interior, brindan POAS, que son los puntos de conexión que hacen como intermediarios entre el interior y los POPS en las capitales. Entonces, este programa ofrece el despliegue de las redes de alta capacidad en estas regiones. En el interior del país, beneficiando también laboratorios virtuales, clases remotas, participación de proyectos en investigaciones científicas de las instituciones. Y el autosostenibilidad o sostenimiento de este programa, porque las mismas instituciones participantes construyen sus propias redes en fibra óptica, sus propias infraestructuras y se sostienen. En este mapa, se muestra Red Mesa, que es la red metropolitana de Salvador, gestionada por el POPS de Bahía. Red Mesa es una red óptica de datos con cerca de unos 400 kilómetros de extensión por Salvador, inaugurada en julio de 2009. Actualmente atiende a 37 instituciones hermanas y más de 100 puntos de conexión. Es una red de alta velocidad con topología lógica en anillo redundante. Hoy tenemos conectadas a la red Mesa, hospitales, universidades públicas y privadas, organismos federales y estaduales. Y esa red también participa de proyectos de investigación e innovación. Acá tenemos representada nuestra malla óptica distribuida alrededor del estado de Salvador. Opera hace 15 años, sigue en expansión. Hoy ya tenemos algunas ciudades cercanas a la región de Salvador, capital de Bahía, y con proyectos para llegar a otras regiones. Con relación al personal, bueno, se trata de un kit de herramientas de medición de red. Es una herramienta open source desarrollada con distintas alianzas, entre ellas RNP. Y permite una variedad de pruebas y mediciones aplicables a una red backbone. Información sobre los requisitos y distintas opciones de instalación se pueden chequear en la documentación en el sitio oficial del personal. Las pruebas posibles con esta herramienta son de ancho de banda, trace route, entre otros, que son aplicables a cualquier red backbone. Con relación al estudio de caso, hablando brevemente, utilizamos el abordaje de máquinas virtuales. Donde en el servidor del personal, instalamos uno de los paquetes de personal y máquinas distintas, las dos en la misma red, para que los nodos del personal se pudieran comunicar y con ello fuera posible validar los módulos de la herramienta. Acá presentamos un test de latencia obtenido entre las dos máquinas instaladas en el servidor, donde no se observó ninguna pérdida de paquetes. Además, se observó una pérdida mínima de latencia de 0.19 milisegundos, que denota una red de buena calidad. La herramienta hace disponible una interfase web muy intuitiva. Las pruebas son fácilmente programables y los resultados también se obtienen en gráficas y también otras opciones. Hablemos sobre la continuidad del proyecto. Es necesario hacer una segunda etapa de evaluaciones. Como dije, simplemente hicimos un abordaje inicial, un estudio para ese despliegue. Y considerando la extensión de la remesa, es necesario evaluar puntos estratégicos más sensibles de la red. A partir de ello, nuestra idea es hacer el despliegue en microcomputadoras, como Hustle Verify, y puntos específicos para que tengamos no solo monitoreo de nuestros activos, pero también una herramienta que permita hacer pruebas en tiempo real y mitigar posibles problemas en forma más rápida, con más precisión y garantía de la cualidad de las instituciones hoy conectadas a remesa. En cuanto a la replicabilidad del estudio, es fácilmente replicable en otras redes. El abordaje de máquinas virtuales es de bajo costo. Puede no solo replicarse en redes con MEP, pero también en otras redes. Era esto. Si hay alguna duda, alguna pregunta, este es mi correo. Si alguien tiene alguna pregunta ahora, estoy disponible. Agradecemos a nuestra ponente. ¿Alguna pregunta para ella, por favor? No pierdan la oportunidad de preguntar. A una, a dos, a tres, a cuatro, a cinco. No hay preguntas para nuestra ponente. Bueno, pues, de todas maneras, un aplauso para ella. Y esperamos que... Muchas gracias a todos. Me gustaría agradecer mucho a la CNIC por la invitación. Estar acá es una experiencia maravillosa. Muchas gracias. Por favor. Esperamos que vuelva en el próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!